Es que desde esa noche no te puedo olvidar Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillado Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillado Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Me va yo te tomando en tres o en cuatro Yo sé que te gusta que te invito a mi guardo Sé que te gusta cuando tú la has dejado Te olvidas de los problemas cuando te paro Si te pones timida yo te invito a un arribo Nenas son mi nena y no son mi rigo Lo voy a meter en la tierra y lo esquivo Quiero volver a encerrarme contigo Y si tú quieres que te dé Dilo solo una vez Que esta noche yo estaré todo lo que no sé Y nos vamos pa' la cama Beba no tengo otra man Te voy a repetirlo otra vez Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillado Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Mami contesta mi mensaje que te estoy esperando con un pa' que tú relajes Ese juricito pide que yo lo trabaco Me gusta amanecer contigo y besar tu tacuato Porque tenemos química y eso se nota Baja pa' mi punto que yo te invito una copa Si quieres pasamos ese hielo de boca a boca Que antes que amanezca yo quiero verte sin ropa Beba yo te como en dos, en tres o en cuatro Yo sé que te gusta que te invite a mi cuarto Yo sé que te encanta cuando a sola te canto Contra la pared tú ese totito te parto Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paraba de gritar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillado Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Porque desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel lo paramos de chingar Te busqué en mi coche y tú estabas maquillado Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ Estás escuchando a Take